Tú me dijiste que estabas ahí Y yo pensé que te lo iba a hacer Pero no, tú estás mal, tú estás mal Tú estás aquí, recordando Todo el momento que le falla a Dios Pero no, Dios me perdonó Ya no, Dios me perdonó Me vienes acá y a mi lado está Cristo deseó y resucitó Y ya no, me vas a confundir Y ya no, ya no puedes conmigo Dios está conmigo, está conmigo En el momento más difícil está conmigo Dios está conmigo, está conmigo En el momento más difícil está conmigo Tú me dijiste que estabas ahí Y yo pensé que te lo iba a hacer Pero no, tú estás mal, tú estás mal Tú estás aquí, recordando Todo el momento que le falla a Dios Pero no, Dios me perdonó Ya no, Dios me perdonó Me vienes acá y a mi lado está Cristo deseó y resucitó Y ya no, me vas a confundir Y ya no, ya no puedes conmigo Dios está conmigo, está conmigo En el momento más difícil está conmigo Dios está conmigo, está conmigo En el momento más difícil está conmigo Dios está conmigo, está conmigo En el momento más difícil está conmigo Dios está conmigo, está conmigo En el momento más difícil está conmigo Tú estás conmigo, tú estás conmigo Tú nunca me has dejado, no, no Tú estás conmigo, tú estás conmigo Tú nunca me has dejado, no